¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de League of Legends. En esta ocasión venimos con Darius en la línea de top. Y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ir contra una Camille. Y de jungla tenemos lo que es un Yasuo. Entonces, a ver qué tal nos va. Ellos tienen un Kain. Entonces vamos a ver qué... Qué es lo que pasa con la Camille. Camille es una campeona que si me atonto me puede ganar. Pero por general no, solo que tiene demasiada movilidad. Entonces, a ver si puedo lograr este... Que no se me escape. No vamos a hacer a Wii de ropa avanzas con Darius. Sigue siendo lo mejor que tiene ahorita este campeón. Y... Y traigo lo que es una runa de... No traigo ropa avanzas. Traigo lo que es inquebrantable. Entonces vamos a buscar lo que es la curación con mis habilidades. Y no este... Y no lo que es placas en las torres. Como por general hago. No. Y hay una más probabilidad que haya iniciado en el rojo. No sé si hago un gankeo a nivel 2. O habrá bajado su sui. No sé si. Viene pega ya. La falla. Me sube la habilidad. Un golpe más y activa la pasiva. Viene 11 cañón. Y ya fue un buen trabajo para nosotros Voy a esperar que se intente asomar Para golpear con la Q Pero lo más probable es que lo farme con su Q Cuando me pega su Q con la parte de la cuchilla Se cura Cuando me pega con la parte del mango Ella le da un escudo Entonces hay que intentar mejor que saque el escudo O no sé, que no saque ninguno Eso es de preferencia Ralentizo Pego y se va Es lo que les digo, ya tiene demasiada movilidad La comparación mía Que eso no hace que sea un tradeo difícil Pero sí molesta Uy, ahí le pegué ¿Sabes si flasheo de tiro a Ignite o la mate? Básico flash a Ignite Pero lo más probable es que ya no regrese a la línea Aunque ella tiene TP Entonces Vámonos rápido Prima de aquí para de 1 Ahí está de TP Vamos a ver si me puede llevar el cañón Bien Perfecto Vámonos Ya no voy a dejar que baquee Ando buscando Después he comido 2 minions Si hubiera tenido manada me quedaba Vamos a comprar lo que es rompa avances Y me voy a comprarme lo que es este Primero el látigo Pero no tengo nada Entonces pues vamos a comprar lo que es alaga Y la espada Por acá había SIR Creo Sí Yo estaba cazando a Yasuo Aquí Yasuo o Jungla Sobre todo con el nerf de la Jungla No sabría que tan bien esté Quien sabe Puede que hice algún main Yasuo o Jungla Y por eso va tan confiado Por un momento En farming nivel Va igual que caí No va tan atrasado Pero Ya casi debería ser 6 El cambio está congelando la línea Hay que tener cuidado por si viene Caín Que me todos los manuales Y acabé conmigo Eso fue Mediocre Regla española Yo tiro Ignite Vamos con todo Es que lo que digo Camille No es un problema para mí Solo que huye demasiado Solo que ella Tardó mucho en tirarme su guerra Entonces tú eres la mascota ¿No? Ojo Ojo Yo tiro más de su de Rasio Uy Puedo matar a Yasuo No sé si vaquear O sea No sé si ir Para allá Uy Ya no Voy a terminar de farmear esta O ya de mi voy Pero Camille Regresa rápido A la línea Con sus telarañas Que se tira a los muros Pero bien Por lo menos No se lleva Ni uno Ni uno El enemigo Ya ha tenido su guerra No se lo esperaba Caín Bien Vamos a comprar Esto Esto Y un rubio De último Voy a comprar el artigo No es ideal Pero Es para lo que me cansa Ahorita Por lo menos Ya con esto Este Me da velocidad De movimiento Cuando Cuando le pego unidades Entonces Me sirve para iniciar Tradeos No veo a Sir Uy De una fallo Su engage Voy a marcar Que no veo a A la Camille Tal vez fue a guardear Tal vez está buscando TP No No creo que esté tirando TP Pero nosotros aprovechamos Ella se va Nosotros aprovechamos Como dice Dicho Cuando el gato se va Los ratones hacen fiesta Así que Si Camille se fue Quien sabe a donde Era yo Por el tiempo Por el tiempo que tardó Yo pensé que Por el tiempo que tardó Yo pensé que Tal vez estuviera en el área No lo pensé Pero les digo Si ella se va De su línea Nosotros aprovechamos A sacar de ventaja Uy Buenísima Ahí viejo Si alguien tenía Que ser como yo Pues mejor Que sea yo Reglas callejeras Yo lo necesito Uy Uy Le pegamos una cuella Ojo Viene Caín Bien No gasté nada Y ella gastó Ella gastó Err Si Caín me había tenido Witty Tal vez me había matado Es de un guardado allá Con razón Ojo Ya no tenía mana Es una lástima Que El Caín no tuviera Buffo Y Millasubo Creo que tenía mi duda Si Millasubo Levantaba Para que Yasubo Tira la R Ya lo confirmé Que sí Entonces Es un buen Engage Para que Yasubo Me ganquee Con ata en la R Lo de eso Tengo que jalar Bien Es una Es una Es fue Word Porque me llevó Caín Pero fue Una lástima Que muriera Yasubo Teniendo en cuenta Siento que No está jugando mal Yasubo Está intentando Pero No ve las oportunidades Entonces Esa fue una buena oportunidad Tiró muy buena La R Pero Lástima Que Camille Le tiró todo Igual Yasubo es un campeón Que tiene la R Cada rato Entonces Solo Si hubiera las oportunidades Para levantar No creo que debieran Entrar No Tiene demasiado daño Así Esa que no Tiene nada En sí No Ni lo Ni lo provoca Vean Vean como se va Si hubiera comido Suku Tal vez Haber podido jalar No dejar que se vayan Voy a guardar Lo que es El island Ya que ya se me dejó Su ping Allá arriba Acá me iba a vaquear No sé si Regreso con TP O regreso Andando Voy a meter presión A ver si provoco Sacar lo que es TP Porque seguro Si lo provoco Este Porque si lo provoco Me confío De que no voy a bajar A bot Viego Viego Demasiado amigo Bien si yo no estaba acá Este Viego Hubiera matado A Kaino Hubiera matado Viego Entonces Hizo la presencia Hizo algo Vamos Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ahí está Qué bien Voy a buscar una placa Ya no Pues Yasuo va a sacar el rayon Entonces Está bien Entonces Y La La Kaino no tiene TP Entonces Este Entonces Yasuo Con toda la confianza Se puede sacar Lo que es el rayon No creo que no se me ayuda Pero creo que está tardando No me está pegando En el ojo Si es que pega detrás Chavo Bien Kaino que tiene Todavía nada Se hace una utilidad Voy a empujar esto Y me voy Porque no he vackeado Y Kaino tiene más ítems Que yo Entonces ya podemos Comprarnos Y rompe avances Y unas boticas Me voy a comprar Las botas De Ralentización Las Mercurio Porque tienen Bastante CC Y una Y una poción Por cualquier cosa Ya estamos en el punto De que las pociones Ya casi no Van a servir Pero quién sabe 5 de vida Que tengo una poción Son 5 de vida Uy buena De leona Uy Uy No pero ya te habías escapado ¿Para qué te hacemos otra vez? La yumi No Es que Kaino ya se había ido No sé para qué Se regresó Cuando se metió en el leona El leona Se vio a Spurge Para atrás Y Uy Acá me derrotó No se llevó nada Vamos a intentar Llevarnos la primera torre Si no me equivoco No Vamos a poder decir Kaino y Saito Y me golpea Ahí está Bien casi toda la torre Así que tiene un ping acá ¿Puedo no morir Por quitar Qitarla? O quién sabe Todavía es que a mí Mola por quitar Qitar Intentar impedir Que lo quite Tengo ignite Tengo R Tengo rompeavances Me puedo llevar Una kit fácil Tengo que Cuidar de que a mí No Se escape Bien Dragón de las montañas Yasuo está haciendo muy bien Fíjense que estaba un poco escéptico Con Yasuo Bueno tampoco es que vaya fenomenal ¿No? Pero Pero no está haciendo mal Si viene Kaino Creo que sí puedo con Camille y Kaino Pero no con Azir Y Y Camille Azir veo que tiene bastante daño Ya tiene su máscara Voy a rotar Nada A mí Necesita ayuda Bueno Y te ya subo ¿Lo llevan? ¿Se marcan? Creo que puedo tirar Flashner para avance ¿Me tiro el iron? No Esa es oportunidad Camille con suerte venga Voy Bien Vamos a hacer que el iron llegue A la segunda torre A la torre de grado 2 Y Camille mientras sigue en top Entonces Esa es Esa es hora para nosotros Y aún puede llegar a la torre De grado 3 A pesar de que tiene poca vida El impacto va a ser En la mitad de la torre Uy Qué buen golpe le dio Qué buen golpe le dio Kaino En pleno movimiento lo mató Creo que tenía 10 hechos de vida Pero si golpeas a la torre Perdí la mitad de la vida Creo que me estás pidiendo ayuda de una Ok No había visto Hicieron cambio de línea Perfecto Que ellos terminen de tirar mi torre Está un golpe Y nosotros vamos abajo A ver Me quiero hacer de las botas de mercurio Siento que tiene mucha ralentización ¿Me puedo hacer una espada? No ya no O sea sí Pero no es necesario Ya me compré el bacteriófago Vamos a comprar unos daños Y ahorita me voy a comprar armaduras Eso es lo que tengo Uy No me estoy bien Bien este Van a tirar mi torre Es seguro y estresarán por mí Vamos a empujar con Yasuo Ellos van a tirar mi torre Pero bueno Vamos Algo les estaba diciendo Que se me fue completamente Voy a acomodar esto Nunca lo acomode Ah que Tengo daño Y voy por delante Entonces Voy a mantener ese daño Con el guante de Testerak Y espero que voy a hacer tanque Para que no me puedan bajar A ver si me da tiempo ¿Tiene alguien? Yumi Vamos por Kamei Vamos a llevar a la bot Porque No creo que no es una ayuda Ya estamos acá Entonces Vamos a apoyar Para empujar Las torres ¿Qué son las? Uy Pero que Faison Somos cuatro Yo creo que Si podríamos Con la torre Azir va a tirar su R Uy es que La La Kamei está bajo torre Ahí no puedo hacer nada Porque Yo no puedo traspasar El muro de De Azir Y Kamei está bajo torre Y No hay que pegar bajo torre Sobre todo ahorita A ver si A ver si puedo activar La R A ver si se cae Uy No puede tirar bien Mi W Tira bien mi W Y los mataba a todos Ya está toda la banda Tiene bastante daño El Tiene bastante daño Lo que es el El Jhin Y el Azir Aunque no parezca Vean El Jhin solamente me hizo 1200 de daño Entonces ahí ya se está notando La diferencia De que no tengo armaduras Todavía Ah es que la reiné Cuando Cuando flasheé Para intentar agarrar a Jhin Presioné el botón 2 En vez de W Se me fue la mano Y no le pude tirar La W A A Jhin Si le tiraba la W Se movilizaba Y después Le tiraba la R Y lo mataba Ese fue error mío Que me costó Mi racha Pero no significa Que seguimos fuera Solo Me costó mi racha Eh Bueno por lo menos Yasuo se hizo dragón Y hago un contenedor Con su racha Y Ketting No sé si va mal Pero ya se recuperó Aquí un instante en el río Abandonado a Azir Uy A la cima Se gastaron todo Por nada Habría que matar a Jhin Después del armadura Vamos a usar un poco De recencia mágica Eh Aunque no parezca A Azir si pega A Azir es el fin de esa torre El problema es que no sé Si venga alguien más No tenemos mucha visión En la línea enemiga Vamos a ver si cansamos Allí a mí por acá Se van a estar empujando Como ya subo Así que le damos Lo que hace un poco De presión a bot Pues me agarró Mal parado Yo no tengo Forma de escapar De eso Yasuo tenía CR ¿Por qué no levantaste? Ojo Yasuo se está marcando R a Yumi La matas Buenísima Yasuo Bueno Por el resto Perfecto Tras de Aparte Diego Voy a tirar Entonces mi sacrificio No fue en vano Y eso es lo que hay que ver Hay veces que El sacrificio de uno Si causa la victoria O el exterminio Al equipo enemigo Es worth No crean que Ah es que morí Por mi equipo No Este Al contrario Me mataron a mí Pero yo no tenía Escapatero No tenía flash Y rampavances No traspasa el muro De Azir No traspasa los muros Y rampavances Y este Y solo porque morí Yo Tiramos torre Una Dos torres Inhibidor Y tres keys Solo porque morí yo Entonces No sé si ustedes Se lleguen a molestar Porque pasa eso Pero yo veo Superboard Yo veo A huevo Mi equipo de armo Bueno Necesito venir acá Para intentar ayudar A ver si no mueren Antes de que llegue Porque siempre que llego Mueren Ahí le da una Es que no tiene Manada de una ya Una de lastima Pero me quedo cerca De una Para que no la maten a ella Diego ya se fue Desgasto eso Guardia Uy no sé Si puedo salvar A Diego Y no sé Si me iban a matar A mí Se me fue Y vienen todos Bueno no le voy a intentar Salvar a Diego Tiene demasiados Esa Ahí me metí mal Estoy en el punto De que Si no No tengo Objetivo Militar Está apoyada A mí Está apoyada Entonces Estaba buscando Ir a una línea Apoyar Keating murió acá Por estar Traeriendo tanto Y Murió otra vez Por mal posicionarme Por no estar pendiente De que hacer Eso sí fue error mío Intenta apoyar a Diego Pero Es que Si estás yendo a ayudar ¿Por qué corres Al lado Al lado contrario De donde está tu aliado Que te está yendo a ayudar? Eso que me pregunto O sea no sé Ocupando a Diego En ese aspecto Porque él estaba Huyendo hacia su torre Pero yo estaba en la jungla Si corría Si corría Hacia mí en la jungla Tal vez Te hubiera podido ayudar O sea Me ahorraba Ese tramo Que estaba ahí Huyendo Que estaba corriendo Si me explico ¿No? Entonces cada vez Que pasa esas situaciones Si ven que tiene Un aliado cerca Corran hacia él No corran En la dirección contraria Porque la mayoría Tiende a hacer eso Corran En la dirección contraria Yo me quedo así ¿Por qué? Si te están robando En la calle Hay un ladrón Y hay un policía No corres No corres con el ladrón Fuera Lejos de policía Te acercas a la policía Es lo normal No creo que vea un detrayar acá No está Yasuo Ni está Jhin Digo no está Yasuo Y está Jhin ¿Qué tiene que estar arriba? Yo no he podido farmear Nada A ver A la una me andan correteando Uy 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 Mi trip de la torre Es lo que voy Otra vez pasó lo mismo Pero mi equipo Porque ahorita Lo que está haciendo Es dividirse Mi equipo no está No está junto Se está Dando cada equipo Para su rumbo Y no está mal Porque están haciendo Speech Put Que es presión dividida Pero están en los 5 Y tienen demasiada movilidad El Kayin Atravesa muros El Asir Se mueve con sus lados La Camille se mueve Entonces hacen que ellos Este Hacen que ellos Tengan mejor posicionamiento En las teamfights Y cuando es 1 o 2 Este Si se ve la diferencia Hombre Yasuo Va muy bien Yasuo Y entonces cuando pasa eso Yo debería estar ahí presente Para apoyar Y este No estoy ¿Por qué? Porque hace rato Me tradiaron Y Me receta mal Y vamos a hacer balón Estamos en la posibilidad Ok Acá estoy empujando en mid Para que Para inhibidor caído Debería empujar en top Para tirar torre Y otra vez Están peleando Ay Que Fizer Le había agarrado con la E Ahora se nos mueve ¿Qué te? Ahora se nos mueve Leona Ven acá Tiramos torres Tiramos inhibidor Oye Estalló No creo Poder alcanzar A Camille Aunque me gustaría Estaba en el aire Yasuo Es que si ya vimos Que yo puedo levantar Porque tiras r ¿Por qué te alejas de mí? Esa es la pregunta De la que voy otra vez Uy ¿Qué fais a r? Digo ¿Qué fais? Este Ahí está Solo tenía que esperar Para que tire la R En cambio acá En vez de que corra hacia mí Se corre hacia el otro lado Entonces yo digo así ¿Qué pedo? Tenemos varón Vamos a varón Y después vamos a ir Tumo dragón Sale en 50 segundos Ya parece que acabamos el varón Eso sí Por estar muriendo O estar mal derrotando Porque no he estado Empujando yo De las líneas Este Perdí farm Ahora estoy abajo Dos niveles Que debería ser Porque hay que comparar Con el mid Y con el El jung ya Entonces ya subo Y ya no superó Entonces significa que yo estoy Abajo de experiencia Porque podría ser 17 Entonces eso es recuperarnos Bien Ahora vamos a drago No tengo aquí Porque no tengo nada Que comprar aún Voy a apujar Estallado Ojo abajo En el río No peleen No peleen No peleen Esperen Y ya están peleando Y cerca Uy Bueno Lo maté sangrado Vamos a ver Si puedo Se saltar por acá Eso se activa Ya Se formencía Y la Kating Mientras estamos haciendo Todo esto La Kating Tira todo Pues al final Fue una buena compu Lo de Yasuo Hongda Y Darius Sentado por el tema De que comí Levantaba Pues no No fue tan mal Yo la verdad Dudaba un poco Yasuo Pero por lo menos Se pudo Y ya Pues tenía ganas De jugar con Darius Darius está Ahorita en los Mejores momentos Está Tiene un win rate De 53% Me parece Entonces Y Pues soy main Yasuo Soy main No es JV Soy main Yasuo Soy main Darius Entonces Este Jugar de vez en vez Es divertido Sobre todo ahorita Que no he podido jugar Por estar grabando Videos con otros personajes Para subir Entonces Debes en vez Que traigo un video De Darius No No está tan mal Esto fue una partida Interesante Un poco larga La verdad Cometí varios errores Ahí Que costaron mis muertes En daño No destacamos Más que Yasuo Pero bueno Que tiene Iba mal Y después se mejoró Y esas son las runas Que llevo Yo por general No llevo Segundo área Ni quebrantable No soy tan fan Aunque es Segundo aire Casi que te cures Más con la Q Pero no soy tan fan Soy más de llevar Este Demolición Y coraza O sea Me gusta más Este Ser un poco más tanque Que con Darius De De esa manera Y Y no había visto Que no traje La runa correcta Es con conquistador Pero no Es con precisión Pero no es este De No es la runa De estrategia ofensiva No sé por qué traje Con estrategia ofensiva Normalmente Este O sea No está mal Con estrategia ofensiva Porque tercer básico De Darius Así es que Que Darius Tenga su velocidad De No Esa es la ley Ok Tres básicos Sin fijar un daño adaptable Según el nivel Ok No está mal con Darius Pero les digo Este Lo mejor Conquistador Aquí me equivoqué Debió de ser conquistador Pero no nos fue tan mal Como les digo Y Porque el conquistador Nos da lo que es este De Que los básicos hechizos Este Otorgan acumulaciones Después Esas acumulaciones Hacen fuerza adaptable Entonces Como Darius Es un campeón Que está constantemente peleando Es mejor Es mejor conquistador Con Darius Pero no está mal De estrategia ofensiva Aunque En mi preferencia Si no llevan Si no llevan Este de Conquistador Es mejor Calencia al detalle De estrategia ofensiva Esto fue error mío Pero La de resto De la bulla Está bien Más Sin embargo El segundo aire Y lo que es este Inquebrantable No es algo que A mi me gusta llevar Yo prefiero demolición Para Hacer objetivos de torres Y placa Y lo que es Coraza ocia Para más el Uno contra uno O el dos contra uno Pero Bueno Espero que les haya gustado El video Después de esto No sé si vamos a hacer Placas de hombre muerto También está La armadura petria No No Vamos a hacer Placas de hombre muerto A apariencia espiritual Para tener un poco De resistencia mágica Por decir Y después Este Armadura petria Hubiera estado bien Si hubieran tenido Ellos un Yasuo O un Yone Tal vez una Cota de espinas En vez de Armadura petria Pero Con la armadura petria Y apariencia espiritual Y después de Placas de hombre muerto Hubiera estado perfecto ¿Por qué? Por su daño mágico Y por su Por su daño mágico Y un poco más de armadura Que te da La armadura petria Aparte de su activable Que La de fortificación Que Que nos hace que Tengamos 5% más de resistencia mágica Y armadura Cuando la activemos Durante 6 segundos Entonces está perfecto La armadura petria Pero bueno Para no alargamos el video Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!